Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro Tu me cansi ahora, que tu zorro empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que tu zorro empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que tu zorro empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que tu zorro empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza u arriba, llamo, bande iza Kuduro Venha a mi lado, no te quite ahora, no te quite ahora, Japon Quiero ver ish da futuro Balanza ueno, ole, 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 ole Royal, ole, 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 ole Ple人民 va a mi lado, mucha pajarcherima, de mi lado, muert redo No te quite ahora, mueve la cabeza, mueve la cabeza, levando la cabeza, катad 조vada Kuduro Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás bien pa' lanzar Futuro, oye, oye, oye A los payachos La mano arriba, cintura sola A media vuelta, canta con duro No descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, canta con duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, canta con duro No descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, canta con duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, canta con duro No descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, canta con duro A.N.X Mueve la cabeza, canta con duro